Dragonlance, Quinta Era 3, Conjuro de Dragones, Jean Rabe. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo 2021. Capítulo 17 Siete aguas turbulentas. Esto no me gusta nada. Riga apretó el catalejo contra el ojo, vigilando las encrespadas aguas teñidas de rosa por el sol que se alzaba. Ya debería estar de regreso. Han pasado tres días. Damone estaba recostado en la barandilla a su lado, la mirada fija en una elevación lejana. Hemos de esperarla. No pienso elevar el ancla, no todavía replicó el marinero. De modo que no tienes que preocuparte de que vaya a dejarla abandonada, si es que sigue viva. Es amiga mía, y yo no soy de los que abandonan a los amigos. Pero esperar tampoco es mi estilo. Si Palin se vuelve a poner en contacto con Usa esta noche, averiguaré cuánto tiempo más podemos permitirnos seguir aquí. Le pasó el catalejo a Damone. Voy a despertar a Fiona, y entre los dos prepararemos algo para desayunar. Algo comestible. Algo mejor que lo que nos ofreció Ampoya anoche. El marinero se deslizó por la cubierta, silencioso como un gato. Damone se llevó el catalejo a un ojo y contempló las aguas. ¿Todavía contemplas ese cetro? Ampoya se dirigía a Usa, sentada sobre un grueso rollo de cuerda. Admito que es bonito. Y terriblemente valioso con todas esas joyas que lleva encima. Pero yo me cansaría de mirar la misma cosa todo el tiempo. Claro que no hay gran cosa más que mirar, supongo. Hay agua. Una barbaridad de agua. Podrías contar los cuarterones de madera del camarote del capitán. Yo ya lo hice, de todos modos. Así que tal vez podríamos... Buenos días, Ampoya. Buenos días a ti, Kaspe. La Kender volvió su atención hacia el enano. Usa vuelve a contemplar el cetro. Ya lo veo. Sigue intentando recordar algo. Creo que he dado con un modo de ayudarla a hacerlo. ¿Es cierto? Los ojos de la Kender se abrieron desmesuradamente. ¿Qué? ¿Cómo? MMMMM. Desayuno. El enano olfateó el aire. Rick y Fiona están en la cocina, preparando algo sabroso. La Kender se escabulló hacia la escalera. Le dije a Rick que yo cocinaría el desayuno. Quería utilizar esa jarra de harina azul que encontré anoche. ¿Qué es lo que se te ha ocurrido? Preguntó Usa al enano. Algo que debería haber pensado hace mucho tiempo, si es que no voy errado. ¿Recuerdas cuando estábamos en Akkurman, y yo, eh, hice que aquel espía fuera un poco más cooperativo? El hechizo también podría funcionar contigo. Los ojos de la mujer centellearon mientras depositaba el cetro a sus pies. Por favor, Kaspe. Cualquier cosa que me ayude a recordar. El enano se replegó sobre sí mismo. Fue en busca de la chispa, y la hizo crecer. Cuanto antes finalizara con esto, se decía, antes podría regresar bajo cubierta, donde no tenía que contemplar cómo las aguas se encrespaban y alborotaban y donde su estómago no parecía revolverse con tanta violencia. Extendió una mano gordesuela en dirección a Usa, la posó sobre su pierna y fijó la mirada en sus dorados ojos. Amiga empezó el enano. Amigo se escuchó responder Usa. Cerró los ojos, y el azul del océano con raíz meridional desapareció. Su mundo se llenó de tonos verdes, en lugar de azules. Usa contempló cómo Palin partía, cómo el bosque cual inestiló en guía a él junto con feril y jaspe. La vegetación llenó su campo visual y la hizo sentir repentinamente vacía y aislada, atemorizada en cierto modo. Durante unos instantes todo lo que escuchó fue su propia respiración inquieta. Sintió en los oídos el tamborilear del corazón, y escuchó el suave rumor de las hojas agitadas por la brisa. Entonces los pájaros de los altos sauces reanudaron sus cantos, indicándole que Palin se alejaba cada vez más y ya no les causaba preocupación. El murmullo de ardillas listadas y ardillas corrientes llegó hasta ella, se recostó contra el grueso tronco de un nogal y se dejó invadir por los innumerables sonidos del bosque tropical, mientras intentaba relajarse. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, o si su esposo hubiera estado con ella, podría haber disfrutado de lo que la rodeaba o como mínimo lo habría apreciado y aceptado. Pero, tal y como estaban las cosas, no podía evitar sentirse incómoda, una intrusa desconfiada en los bosques de elfos. Una vez más, tal y como ya había sucedido antes, la elfa apareció ante sus ojos, y una vez más escuchó pronunciar su nombre como si fuera una maldición. Los detalles resultaban tan vivos como si estuviera de vuelta en el bosque Kualinesti. Se llama el puño de él y decía la Kualinesti, y es un objeto antiguo que empuñó el mismísimo Silvanos. Según dicen, decorado, enjollado y vibrante de energía. Tal vez si tuviéramos el puño, podríamos hacer algo contra los secuaces del dragón. Si Palin lo consigue, no se lo podéis arrebatar. Usa al sol la voz por primera vez contra sus anfitriones. Necesitamos. No lo cogeré, si es que lo encuentra, aunque dudo que lo consiga. Me daré por satisfecha si el arma queda lejos del alcance de los ocupantes de la torre. Pero aceptaré una promesa por tu parte, siempre y cuando tu esposo regrese aquí con él. Los ojos de la elfa relucieron. Si lo que sea que ha planeado tu esposo hacer con él no consume el cetro. Harás todo lo que esté en tu poder, usa Majere, para mantenerlo a salvo y devolvernoslo. Arriesgarás la vida por este cetro, por el puño de él y, si es necesario. ¿Entendido? Arriesgaré mi vida musito ella. Lo mantendré a salvo, lo prometo. Pero debes contarme qué es lo que hace el puño. Me lo debes por haberme robado los recuerdos. Te lo diré, usa, pero solo porque no creo que Palin Majere regrese jamás de la torre. Las leyendas afirman que Silvanos usaba el puño de él y, el puño de Paladine, para acaudillar a los elfos, para incitarlos, inspirarlos, instarlos a defender sus causas. Algunos cuentan que el puño de él y es un instrumento para controlar la mente. Sin embargo, yo prefiero creer a aquellos estudiosos elfos que insisten en que el puño no hace más que reforzar las cosas en que las gentes ya creen. Sencillamente les concede el valor necesario para defender sus convicciones. Según estos estudiosos, el puño da a las personas los arrestos necesarios para llevar a cabo las acciones que abrigan en sus mentes. Yo también lo creo así. El puño es incapaz de corromper a nadie. Comprendo respondió usa en voz baja. El puño no puede cambiar la forma de pensar de la gente o controlar sus pensamientos, pero sí puede darle confianza en sí misma. Sí. Y no puede obligarlos a hacer algo que vaya en contra de su forma de ser continuó la elfa. El y no lo habría permitido. No hubiera querido ejércitos forzados, seguidores que no fueran más que marionetas controladas por su mente. La elfa extendió la mano hacia arriba y arrolló un mechón de cabellos de usa alrededor de un delgado dedo. Algunos sabios dicen que el puño posee otras propiedades. Usa majere, que otorga más confianza en sí mismo a quien lo empuña, y que puede mejorar el aspecto de quien lo maneja y hacer que resulte más agradable a la vista o mejor aceptado por la gente. También es posible que no sea más que la belleza de las joyas lo que hace que quien lo sostiene parezca más atractivo o majestuoso. Majestuoso repitió ella, y frunció el entrecejo. Pero, si el puño de él y no cambia la mente de las personas ni consigue nada drástico, que lo convierte en tan poderoso y valioso para mi esposo. Sospecho que Palin Majere no sabe nada sobre lo que el cetro puede hacer en realidad. Los ojos de la elfa centellearon. Sencillamente cree que es un objeto antiguo que lo ayudará a llevar a cabo su misión. Lo cierto es que posee poderes arcanos. Usa, el puño también es un arma y puede matar si se le ordena. Siempre y cuando quien lo empuña se concentre en su adversario y sepa cómo invocar su fuerza asesina. De un golpe puede reducir a cenizas al enemigo. ¿Podría matar a un dragón? ¿Un dragón? La elfa retrocedió, mirando a Usa. Tal vez, o tal vez no. Dudo que pudiera hacer algo más que herir a una señora suprema como Beril. El y no debe de haber tenido a esa clase de adversario en mente cuando creó el cetro. Además, un señor o señora supremos como la muerte verde percibiría la magia del cetro y soltaría su horrible aliento, y éste destruiría a quien lo empuñara y al puño antes de que se pudiera utilizar el arma contra ella. Debemos contar a Palin los poderes del cetro. Quizá podría encontrar un modo de... No. Los poderes del puño son como tuista de los hirdas, un secreto precioso que las dos hemos compartido. El secreto me pertenece a mí y a mis seguidores escogidos, y a los estudiosos elfos. No dudo que Palin pudiera empuñar el cetro con la competencia para la que éste fue concebido. Pero, si fracasa y se lo roban, también le robarían los conocimientos sobre sus poderes, y se podría convertir al puño en una fuerza del mal. Esa será su prueba. Lo mejor es mantener el secreto, en mi opinión. Mantener el secreto repitió Usa. Yo entiendo de secretos. Tú no sabes nada sobre los secretos del puño de él y dijo la elfa, la voz monótona, hechizadora. No recordarás nada de nuestra conversación, Usa Majere. Tan solo recordarás nuestro bosque y tu juramento con respecto al puño. Tras una pausa, la elfa dijo con suavidad, me hablabas sobre vuestro viaje hasta este bosque. La esposa de Palin se pasó los dedos por las sienes, para hacer desaparecer un ligero dolor de cabeza. Si respondió vacilante. Un barco nos trajo aquí. ¿Cómo lo llamabais? A ese barco. Junque de Flint. Kaspe lo bautizó, lo compró con una joya que su tío Flint le dio. Y ese tío era Flint Fireforge, uno de los héroes de la lanza. El enano legendario. La elfa hirvió la cabeza. Sucede algo. Usa. Lo recuerdo. Usa parpadeó y sujetó la mano de Kaspe. He tomado una decisión, elfa de la superficie. Nucala flotaba frente a Feril en una pequeña habitación desprovista de mobiliario. El edificio, según la Calanesti había averiguado, se llamaba la Torre del Mar. La corona es un tesoro Sighionucala. Es parte de nuestro patrimonio, crucial para nuestra defensa. Ha sido muy útil para desanimar a pie el lago. Las esperanzas de Feril se vinieron abajo. También me doy cuenta de que a lo mejor podría ser de mayor utilidad ayudando a acabar con todos los señores supremos dragones, no tan solo deteniendo al que nos atormenta. La corona de las mareas es tuya a cambio de una promesa solemne. Si impedís que Takisis regrese a Grimm, y luego emprendéis una estrategia contra los señores supremos, tienes que prometer que al primero que intentares eliminar será a Brinseldimer. No puedo hacer tal promesa pensó Feril. ¿Cómo puedo garantizar que mis amigos estarán de acuerdo? No obstante, se dijo, si podía garantizar sus propias acciones, de modo que asintió mirando a la mujer. Lo prometo. Envíe a buscar la corona anoche continuó la elfa marina. La guardamos en otro lugar de esta torre. Introdujo la mano entre los pliegues de la túnica, que ondulaban como frondas marinas alrededor de su delgado cuerpo, y sacó una corona alta de coral azul tachonado de perlas. Era asombrosamente hermosa, y la Calanesti percibió las vibraciones de su poder. Nucala la tendió a Feril, y los dedos de ésta se extendieron indecisos, hasta tocar la corona. La corona de las mareas musitó la elfa marina. Con ella, las aguas te obedecerán. Nucala se hizo a un lado, señalando en dirección al abierto portal oval situado a su espalda. Elfa de la superficie, informa a Palin Majere de la promesa que me has hecho. Y asegúrate de que la cumplís. Las montañas de Dimernesti se hicieron más pequeñas detrás de ella a medida que Feril nadaba veloz en dirección al cementerio de barcos, el primer mojón que la conduciría de regreso al narual. Conservaba el aspecto de elfa cubierta de escamas, y la corona de las mareas descansaba bien sujeta sobre su cabeza. Se mantenía pegada a la arena, nadando entre los oscuros cascos, ya que no deseaba llamar la atención de los pequeños tiburones ni de ninguno de los tiburones de mayor tamaño de los arresijes que pudieran rondar por la vecindad. No hacía mucho que había amanecido, por lo que pudo apreciar, y una luz tenue se filtraba desde lo alto, pintando a los barcos de un verde lobregó. Dama impetuosa, se dijo pensativa al pasar junto a la nave. Tendría que contar a Rick cuál había sido el final del navio, recordaba que él le había contado que años atrás había navegado en él. Con el cementerio a su espalda, se puso a nadar más deprisa en dirección al barranco y al arrecife situado al otro lado. En lugar de centrar su atención en la exuberancia de vida marina que la rodeaba, se obligó a concentrarse en la corona, percibía la magia del coral azul, y cómo le daba nuevas energías y ánimos. Controla el agua, comentó para sí. La corona emitió un claro zumbido, y los ojos de la elfa se abrieron de par en par. La corona le respondía. Feriel cruzó el barranco a toda velocidad, agitando las piernas con fuerza mientras el agua se apartaba a su paso. Se concentró en los dedos, los extendió ante el rostro, y contempló cómo el agua corría veloz por entre sus manos. La corona de las mareas pensó. Sí, podría controlar las mismas mareas con esto. ¿Pero qué es lo que hará sobre el agua? ¿Cómo puede ayudar a Palin? Agitó las piernas para dirigirse al arrecife, sin percatarse de la presencia de la sombra que acababa de separarse del barranco para seguirla. La criatura se impulsó tras Takalanesti, a la que en las oscuras aguas había confundido con una insolente elfa marina. Al gran dragón no le gustaba que los elfos de Mernesti se alejaran de su reino subacuático, y se comía a aquellos que tentaban su cólera. Al coronar el arrecife, Feriel notó que el mar empezaba a calentarse. Desconcertada ante esta nueva sensación, se dijo que tal vez fuera un efecto secundario producido por la utilización de la corona. A lo mejor, cadeó cuando el agua caliente inundó sus angallas. No. No era la corona. Era otra cosa. Casi demasiado tarde, giró en redondo para mirar a su espalda, y se quedó boquiabierta, mientras el calor aumentaba tanto que resultaba casi imposible de soportar. El enorme dragón parecía un monstruo marino sacado de un cuento infantil. Feriel se dijo que debía de medir más de 20 metros desde el puntiagudo hocico a la punta con afiladas púas de su cola. El largo corpachón negro carecía de patas e iba acortando distancias, escamas verde oscuro le cubrían el cuello y la testa, en tanto que escamas de un verde más claro revestían su mandíbula inferior y estómago. En cuanto piélago abrió las fauces, Feriel percibió como la corriente se encrespaba con violencia y el agua arremolinaba a su alrededor. Jadeó, incapaz de respirar aquellas aguas tan calientes, y se dobló sobre sí misma a causa del insoportable dolor. Sintiéndose a las puertas de la inconsciencia, extendió los dedos hacia la corona y la rozó. No. Chilló en silencio. No puedo rendirme. No puedo dejarme coser antes de que Palin haya tenido una oportunidad de usar la corona. Pensó en el agua, que hervía a su alrededor, y deseó que se enfriara. Y en cuestión de segundos así fue. La corona de las mareas había llevado a cabo el portento. No obstante, el dragón estaba tan cerca ahora que veía sus irisados ojos azules, y la calanesti se imaginó reflejada en sus órbitas. Movió las piernas con rapidez, concentrándose en la corona. Mientras el dragón se acercaba aún más, amenazador, el cuerpo ondulante del ser se abrió paso por entre las aguas, las fauces bien abiertas, e intentó morderla con avidez. Afilados dientes de madre perla centellearon bajo la luz que se filtraba desde la superficie. Ella agitó las piernas con más fuerza, al tiempo que gesticulaba con los brazos y lanzaba un chorro de agua más intenso en dirección a pie lago. Feryl se arriesgó a echar una mirada por encima del hombro, y descubrió sorprendida que la potencia del agua había empujado ligeramente hacia atrás al dragón. Así pues, se concentró en los chorros de agua que creaba y consiguió hacer retroceder un poco a la criatura contra un afloramiento rocoso cercano al arrecife. Un auneído se dejó escuchar en el agua, y Feryl se dio cuenta de que la cola del dragón había quedado ensartada en una aguja de coral. Piel lago volvió a bramar, y el agua hirvió a su alrededor y destruyó a las pequeñas criaturas, el coral y la roca viva de la zona, al tiempo que proyectaba una oleada de un calor insoportable en dirección a Feryl. La calanestinado con mayor rapidez, utilizando la corona de las mareas para aumentar sus energías, en un intento de poner distancia entre ella y la criatura. Al cabo de un instante sintió una oleada de renovado calor en el agua que la embolía y comprendió que Piel lago había conseguido liberarse. El agua aparecía teñida de hirviente sangre oscura. El dragón abrió la boca y rugió, tras lo cual salió disparado al frente, azotando furiosamente el agua con la cola. Feryl redobló el movimiento de sus piernas, sin dejar de concentrarse en la corona para seguir lanzando los chorros de agua. Al mismo tiempo proyectó la mente hacia la vida vegetal cercana, y fusionó sus sentidos con las plantas en solicitud de ayuda. Había usado el hechizo en innumerables ocasiones en tierra firme y supo instintivamente que también funcionaría allí. Las algas, las frondas, el plantón y el coral blando respondieron, y se estiraron para arrollarse a la cola del dragón. Un espeso bancal de alga se alzó para enroscarse al musculoso cuello del reptil. El dragón ahuyó enfurecido, revolviéndose como una fiera. Abrió las fauces y descargó otra ráfaga hirviente que la elfa apenas consiguió enfriar. Entonces la calanesti se detuvo y se mantuvo flotando, con la mirada fija en el dragón, mientras pasaba los dedos por la franja coralina y centraba sus pensamientos en las plantas. Crecer, deseo. Intensificado por la corona, el conjuro cobró vida, y los efectos fueron sobrecogedores. Las algas doblaron su tamaño, y enseguida volvieron a doblarlo. El blando coral se multiplicó y rodeó a pie el lago. El plantón espesó, ocultando casi por completo al ser. Crecer continuó ella. Más. Escuchó con claridad el grito del dragón, que resultó dolorosamente intenso, incluso en el agua. Notó como la maleza se estrechaba alrededor de la garganta de piel ago y le impedía absorber la nutritiva agua. Más fuerte. Crecer. La vegetación se estiró, ocultando ahora todo rastro del dragón. Luego, en un instante, se marchitó y murió. Feri la contempló boquiabierta mientras el corazón le latía con violencia. El reptil había encontrado la energía suficiente para lanzar otra boca nada más de su aliento devastador y había acabado con todas las plantas que lo rodeaban. Los inmensos ojos del dragón se entrecerraron, y una vez más volvió a arremeter contra ella. Feri dio la vuelta y tomó lo que creía era dirección este, lejos de donde sabía que se encontraba el narual. No podía arriesgarse a correr hacia el barco en busca de seguridad, no cuando el dragón podía destruir con facilidad la pequeña nave. Usó la corona para proyectar chorros de agua desde sus piernas y brazos, esforzándose por ganar tiempo. Entonces se sintió impelida al frente, no por sus propios medios, sino por piel ago. Se vio lanzada, dando volteretas en el agua, contra un afloramiento coralino. Feri se esforzó por frenar su velocidad, pero chocó contra el arresige. Sus ojos se cerraron. El dragón contempló con curiosidad a la inconsciente elfa. No era azul, como los dimernestis, pero era una elfa, y poderosa. Procedente de la superficie, de un barco, Damond descubrió otra elevación y enfocó el dalejo hacia ella. Algo en ella resultaba diferente. Era verde oscuro, tal vez negro. Puede que se tratara de una ballena. La elevación se aplano, y él la perdió de vista. Una ballena, en especial una grande, podía crear problemas y se acercaba demasiado. Incluso podía hacer sosograr el narual. ¿Dónde estás, musito Damond? ¿Dónde? La proa del barco se alzó de improviso, levantándose hasta tal punto que la nave quedó prácticamente posada sobre el timón de Popa. Damond se aferró a la barandilla, pero sus pies perdieron apoyo y quedaron suspendidos en el aire, al tiempo que una lluvia de agua increíblemente caliente le azotaba el rostro. Un puñado de esclavos liberados que se encontraban en cubierta resbalaron en dirección a Popa, y sus manos buscaron con desesperación algo a lo que sujetarse. No. Casper rodó dando volteretas al cabecear la nave. Usa, situada en mitad del barco, tendió las manos para sujetarlo a él y el cetro. En el último momento sus dedos se cerraron alrededor de la brillante empuñadura, en tanto que la otra mano conseguía agarrar la pernera del pantalón del enano. Pero la tela se desgarró, y Jasper cayó de cabeza. Enseguida, Usa sintió que también ella resbalaba. Oyó como las cuadernas de la nave crujían, escuchó los gritos de sorpresa que surgían bajo cubierta. Se vio lanzada en pos de Jasper. Y ambos chocaron contra el cabrestante. Yo te sujeto. Oyó el enano. Pasó un rechoncho brazo por la cintura de la mujer, sujetando el otro al cabrestante. No sueltes el cetro. Ella abrió la boca para contestar, pero en su lugar emitió un grito de sorpresa. La parte delandera del barco descendió con gran estrepito y golpeó contra el agua. La sacudida arrancó a ella y a Jasper de su asidero, al tiempo que provocaba gridos lastimeros en los antiguos esclavos. El enano fue el primero en incorporarse, y luego ayudó a Usa a hacer lo propio. ¿Qué fue eso? Inquirió ella. No lo sé. Se llevó las manos al estómago al notar como una sensación de náusea empezaba a embargarlo. Pero pienso averiguarlo. Se apoyó en el cabrestante mientras paseaba la mirada en derredor. Damón. Jasper dirigió un vistazo hacia la proa, donde un damón empapado, con el rostro enrojecido y lleno de ampollas, intentaba incorporarse. El caballero guardó el catalejo en el bolsillo y desenvainó una espada larga que llevaba sujeta a la cintura, una de una docena de armas que él y Rick habían descubierto bajo cubierta. Retrocedía despacio, sin apartar la mirada del agua. Rick, vociferó Damón. Rick, sube aquí arriba. Desenredad las garcias ordenó Jasper a los antiguos esclavos, al tiempo que él y Usa corrían hacia Damón. Y sujetaos bien. Creo que esta vez tenemos serios problemas. ¿Qué es? Inquirió el enano, tomando el cetro de manos de la mujer. Pensé que se trataba de una ballena, respondió Damón. Se pasó la mano libre por el rostro, y frunció el entrecejo cuando los dedos tocaron las ampollas. ¿Pero no lo creo? ¿Me parece qué? Dragón. Chilló Usa. La mujer señalaba a Babor. Es un dragón. ¿Qué? Era la voz de Rick. ¿Un dragón? Fiona iba detrás de él, con Groyer pegado a ella. ¿Qué ha sucedido? Ampolla se abrió paso rápidamente entre ellos. Los cabillos de la Kender estaban azules, tenía el rostro manchado de harina azul, y su túnica evidenciaba restos de algún mejunje pegajoso de color amarillo. ¿Hemos chocado con algo? El dragón. Repitió Usa. La cabeza de piel ago afloró entonces a la superficie, y todos pudieron verlo. Las fauces eran mayores que el narual, y los dientes, gruesos como el palo mayor de la nave. Clavó los azules ojos en el navio, y se elevó más en el agua. El sinuoso cuello, que resplandecía en tonos verdes y negros bajo el sol de la mañana, resultaba extrañamente bello. Estiró la testa a un lado y a otro, abrió la boca, y lanzó sobre el narual un chorro de vapor. Furia huyó. El lobo acababa de aparecer en cubierta y corría hacia la barandilla cuando le cayeron encima las primeras oleadas del abrasador aliento. El animal perdió el equilibrio, se puso a aunear, y se arrancó grandes mechones de pelo. Piel ago. Aulló ampolla mientras se palpaba los bolsillos en busca de la onda. ¿Dije qué? Quería ver un dimernesti, no un dragón mascullo para sí. No deseaba en absoluto ver un dragón. No, no. En absoluto. Si esa cosa se acerca al barco, estamos perdidos. Chilló Rick. Sacó unas dagas del cinto y, sosteniendo tres en cada mano, se apúntalo junto a la barandilla de vapor y aguardó a que el dragón se pusiera a tiro. Damon estaba junto al marinero, con una pierna pasada por encima de la barandilla. Intentará hundir el barco. ¿Qué crees que estás haciendo? Rick se quedó mirando a su compañero cuando éste pasó la otra pierna por encima de la barandilla. Tomar la iniciativa y daros la oportunidad de que la nave se haga a la vela. Ya he luchado contra un dragón, ¿lo recuerdas? Saca al narual de aquí. Luego sin una palabra más, Damon saltó al agua y empezó a nadar torpemente en dirección al dragón, sin soltar la espada. Rick estaba demasiado asombrado para contestar. Era cierto que Damon se había enfrentado a Ciclón, el gran dragón azul que descendió sobre el yunque cuando éste estaba atracado en el puerto de Palantas. Aquella fue una batalla que costó la vida a Shaon, la persona a quien el marinero amaba. Rick había culpado a Damon de la muerte de Shaon y había afirmado que, si el caballero hubiera permanecido con los caballeros de Taquisis y continuado como compañero de Ciclón, Shaon habría seguido viva. Pero la verdad era que Damon había combatido contra el azul. Rick lo había visto luchar con él sobre las colinas de Palantas, había presenciado cómo el caballero y Ciclón se precipitaban a un profundo lago. Estas cosas no van a servir de nada. Masculló el marinero mientras arrojaba las dagas contra el dragón. Tan solo una consiguió clavarse en el cuello de la criatura, el resto cayó al agua, y el marinero se dijo que la pequeña hoja no debía de significar más que un pinchazo para el animal. Caspe. Leva el ancla. Fiona. Hiza las velas. Ordenó a los antiguos esclavos que vigilaran el timón, mantuvieran los aparejos tensados, y avisaran a los hombres de la bodega. Tras todo esto, corrió a Proa, en busca de la única balista del narual. Abrió un cofre sujeto a la cubierta, y empezó a sacar saetas. Los cuchillos no te hicieron daño, pero estas quizás hacía huyó. En el centro del barco, Fiona desplegó las velas con la ayuda de Usa y los esclavos liberados. La nave se movió pero enseguida se detuvo, sujeta por el ancla. Las mujeres miraron en dirección a Popa, donde Jaspe y Groyer tiraban de la cuerda de la ancora. Daos prisa, Jaspe lo apremió Usa. Bien. Vitore o Fiona, al contemplar cómo el ancla surgía de las aguas, pero de inmediato sacudió la cabeza. No. Chilló al semiogro, a pesar de saber que no podía oírla y que, aunque pudiera, sus palabras no lo disuadirían. Efectivamente, terminada su tarea, Groyer hizo lo impensable, saltó al agua y comenzó a nadar en dirección a Damond y el dragón impendiéndose con sus largos brazos. ¿Pero qué cree que está haciendo? exclamó Usa, atónita. Ayudar a Damond respondió Fiona, solemne, al tiempo que dirigía la mano a su espada. Sabe que sólo hay una balista y que Rick la utiliza. Pero eso que hace es un suicidio. Y yo me uniré a él en la fabulosa otra vida repuso la dama solámnica a menos que encontremos alguna otra cosa que lanzar contra el dragón desde lejos. Vamos a la bodega instousa. Hay lanzas. Entonces démonos prisa. Ampolla. Oyeron rugir a Rick mientras se encaminaban abajo. Olvida la onda. No sirve de nada. Ve al timón. Haz que nos alejemos. El marinero apuntaba con la enorme ballesta y disparaba saetas contra el enorme dragón marino. No estaba acostumbrado a aquella arma, pero tras algunos disparos ya había empezado a apuntar mejor. Ahora, a una buena distancia del naro al que retrocedía, Damond se mantuvo a flote en el agua y sostuvo la espada por encima de la cabeza mientras el dragón se alzaba por encima de la superficie, para luego dejarse caer con fuerza. Una lluvia de agua caliente roció a Damond. Apretó los dientes para no gritar. La testa del animal volvió a alzarse, los ojos fijos en el hombre que nadaba. Las fauces se abrieron otra vez y soltaron un nuevo chorro abrasador de vapor. Damond se sumergió justo a tiempo de evitar lo más recio del ataque, pero el agua estaba ardiendo, y tuvo que hacer un tremendo esfuerzo para mantenerse consciente y no soltar el arma. Resuelto, el caballero contuvo la respiración y se impeleó al frente. Más cerca. Se ordenó interiormente Damond. Más cerca. Ahí, hundió la espada en el cuello del dragón con todas sus fuerzas, y el acero se abrió paso por entre las escamas de un verde negruzco y le produjo una herida. Aguijoneado por un humano. Pielago aulló asombrado. La espada no le había hecho daño en realidad, resultaba más bien molesta. Sin embargo, el dragón rugió enfurecido ante el hecho de que algo tan insignificante osara enfrentarse a él. Otro hombre nadaba también hacia allí. Era un hombre de mayor tamaño y sería el primero al que devoraría. Pielago se hundió más, a la vez que su primer atacante extraía la espada de su garganta y volvía a clavarla. El dragón dobló la cabeza a un lado y lanzó el cuello al frente, con las fauces bien abiertas. En la cubierta del narual, Ampoya hizo girar el timón y consiguió alejar la proa del barco de la criatura, justo mientras Rui hacía girar la balista para obtener un mejor ángulo de tiro. Caspe se encontraba detrás de ella en la cubierta, sujetando con fuerza el puño y con los ojos fijos en el dragón. No sé nadar decía. Me hundiría como una piedra. Groyer. El enano divisó al semiogro. Estaba agarrado a uno púa del lomo de Pielago, espada en mano, asestando cuchilladas al reptil. También Rui descubrió a Groyer e hizo girar la balista. Ampoya. Gritó el marinero. Vira en dirección al dragón. Creía que querías alejarte. Cambio de planes. Replicó el atodo pulmón. Acércanos más. Groyer había forzado el cambio de planes, se dijo el marinero. Rigg no arriesgaría la vida por Damonfiero Lobo, no pondría el barco en peligro por aquel hombre. Pero Groyer era otra cosa. Más cerca. Usa y Fiona ascendieron corriendo a cubierta con los grasos cargados de lanzas sacadas del arsenal. Las seguían una docena de hombres, igual de cargados. El dragón murmuró Usa en crédula. Nos dirigimos hacia él en lugar de alejarnos. Será más fácil darle si estamos más cerca observó la solamnica. Se detuvo ante la barandilla y afirmó los pies en el suelo, empuñando una lanza en cada mano. De una en una indicó a Usa. Acto seguido, las lanzas salieron despedidas de sus manos en dirección al enorme dragón marino. Usa le entregó dos nuevas lanzas, mientras preparaba otro par. Los otros se unieron a ellas, intentando inútilmente herir al monstruo. Oh, no. Dijo Jaspe. El dragón volvía a alzarse del agua, preparándose para otra zambullida. El inmenso corpachón desapareció bajo las aguas a toda velocidad lanzando una lluvia de agua hirviendo sobre la cubierta del narual. Bajo la superficie, el cuerpo del reptil se retorció y arrojó lejos de sí al hombre, luego rugió, enfurecido, giró la testa y lanzó un chorro de vapor en dirección al semiogro, justo cuando Groyer salía a la superficie cerca del barco. Pielago escuchó el tenue grito del hombre, alcanzado por los extremos de la boca nada de calor, y se permitió unos instantes de cólera al comprender que su adversario no se encontraba lo bastante cerca para que el calor lo eliminara. Entonces sintió otra cuchillada en el cuello. El hombre de cabellos negros había regresado. El dragón se sumergió a mayor profundidad. La espada de Damond estaba clavada en el cuello de pielago, las manos del caballero bien cerradas sobre la empuñadura. El monstruo marino sabía que el hombre moriría ahora. Carecía de las orejas puntiagudas de los dimernestis y no podía respirar en el agua. El dragón descendió hasta el fondo, y Damond se sujetó con desesperación a la espada, que seguía enterrada en la garganta de la criatura. En la superficie, junto a la barandilla del Naroalric tendió una pértiga al apaleado semiogro. Groyer extendió una mano a lo alto y se agarró a ella para que lo subieran a cubierta. El marinero miró fijamente a su amigo. Estoy bien le dijo este. Estaba escaldado y magullado y había estado muy cerca de la muerte, pero seguía vivo. In, tenté ayudar a Damond. Se frotó los ojos para eliminar el agua salada, y entonces vio a Furia y a Jaspe que se acercaban. Jaspe buen sanador. Jaspe, cúrame otra vez. ¿Dónde está Damond? Refunfuño Rick. ¿Dónde está el maldito dragón? Bajo las olas, Damond luchaba por mantenerse consciente. Le dolían los pulmones y le zumbaba la cabeza, pero obligó a sus manos a tirar de la espada hasta soltarla una vez más, y así volver a clavarla en el dragón marino. Piel ago era mucho mayor que ciclón, y su piel mucho más gruesa, pero el caballero había estado atacando el mismo punto una y otra vez. Había conseguido agujerear las escamas y que finalmente la herida sangrara bastante, negro como la sangre del dragón de las tinieblas, el viscoso líquido se arremolinaba a su alrededor, enturbiándole la vista. Hundió más el acero, y el dragón se encogió sobre sí mismo. Levantó el cuello y lo dejó caer con fuerza contra una repisa de coral para aplastar a Damond entre su cuerpo y el coral. El caballero se quedó sin el poco aire que quedaba en sus pulmones, y sus manos soltaron la empuñadura. Piel ago alzó el cuello y sintió dolor en el punto en el que estaba incrustada la espada. El hombre yacía inmóvil, listo para ser devorado. Pero primero el dragón pensaba hundir la nave. Luego regresaría a ocuparse de este hombre, y de la fastidiosa mujer que llevaba la corona. Ante todo destruiría el barco, antes de que pudiera alejarse. Mataría a todos los ocupantes de la embarcación, los devoraría uno a uno, para saborear su carne insolente. Piel ago se apartó y salió disparado hacia la superficie, asomó por entre las olas a varios metros del narual. Ahí está el dragón. Tronó Rick. Todo a vavor, ampolla. Ahora. Todo a vavor. La kender obedeció. Buen sana, Dor dijo el semiogro, que estaba recostado contra la base de la balista. El enano había usado su magia curativa para aliviar el dolor de las ampollas que cubrían el cuerpo de Groyer. El lobo permanecía junto al semiogro, golpeando la cubierta con la pata y paseando la mirada de su compañero al dragón. No dijo el semiogro al lobo. No voy a nadar otra vez. Tal vez tendremos que nadar todos. Gritó Rick. A menos que ampolla consiga alejarnos más. A vavor. Lo intento. Respondió la kender tan alto como pudo. Pero el dragón es sumamente veloz. Pielago alcanzó el costado del narual y alzó la testa por encima de la cubierta para observar a los hombres que se movían por ella. Fiona y los otros continuaron arrojando lanzas contra la criatura, pero casi todas rebotaban en el grueso pellejo del monstruo. El dragón es demasiado veloz. Y demasiado enorme. Protestó ampolla al contemplar más de cerca al ser. La cola del reptil se arroyó a la barandilla, la sujetó con fuerza y la dio a la nave. El movimiento amenazó con arrojar a Fiona, Usa y a la tripulación por la borda. El mástil. Chilló la damas o la amnica a Usa y a los otros. Subida a él. Agarraos a él. Antes de que Usa y los otros pudieran responder, Fiona sacó su espada y empezó a atacar el trozo de la cola del dragón que tenía a su alcance. Vamos. Uno de los antiguos esclavos ayudó a Usa a trepar por la empinada cubierta inclinada, donde la mujer aceptó la mano que le tendía jaspe. El enano y Groyer estaban agarrados a las jarcias y ayudaban a los otros a encontrar cosas a las que sujetarse. Furia hacía todo lo posible por mantenerse en pie, pero resbalaba en dirección a la barandilla. Usa agarró al lobo y perdió el equilibrio, y fue Groyer quien consiguió ponerlos a salvo tanto a ella como al animal. El lobo se restregó contra la mujer, y todos contemplaron al dragón. Jamás pensé que todo terminaría así musitosa, tan lejos de Palin. No ha acabado todavía afirmó Jaspe. Ha llegado la hora de que tome parte en la lucha. El enano tragó saliva y soltó la cuerda que sujetaba. Resbaló hacia la barandilla, con el puño de él y bien sujeto en una mano. El enano llegó junto a Fiona en el mismo instante en que la testa de piel ago se elevaba por encima del mástil, con las fauces abiertas. Un chorro de vapor brotó de su garganta, y una pequeña parte de la ráfaga cayó sobre el enano, la damas o la amnica y rig. Un dolor insoportable embargó a Jaspe. Era igual que si estuviera ardiendo. Sintió cómo su piel se cubría de ampollas y los ojos le ardían, y comprendió que, si el dragón volvía a lanzar su aliento, todos perecerían. El cetro que sujetaba se tornó increíblemente caliente, y las tiras de metales preciosos incrustadas en él le quemaron la piel, pero se negó a soltar el arma, se negó a ceder ante el dolor. Sobre la cubierta cayó un chorro de agua oscura. El enano se dio cuenta de que era sangre al descubrir la larga espada que sobresalía del cuello del dragón. Así que puede sangrar más huyo Jaspe. Eso significa que puedes morir. A su derecha, Fiona intentó golpear la cola de piel lago. También su piel estaba cubierta de ampollas, aunque no parecía que el dolor la achicara. Puedes morir repitió Jaspe, al tiempo que lanzaba una mirada furiosa al dragón. El enano se concentró en el puño, recordó lo que Usa había dicho sobre sus poderes. Encuentra el poder de matar, se dijo. Luego cerró los ojos para que no lo distrajera la contemplación de la bestia, que se hallaba cada vez más cerca. El putrefacto olor ya era bastante malo. Tenía que encontrar ese poder. Encontrar ese. De improviso los dedos del enano se quedaron helados, y el gélido frío ascendió hasta sus brazos. Sus dientes castañetearon. Empezó a temblar de modo incontrolable, mientras los dedos que sujetaban el cetro se aflojaban ligeramente. Y entonces la sensación de estar congelando se empezó a desvanecerse. Es el poder. Exclamó Jaspe al tiempo que levantaba el puño de Eli. Sentía un frío terrible, pero consiguió golpear con el cetro la mandíbula del dragón justo cuando éste bajaba la cabeza para engullirlo. La criatura se echó hacia atrás, se estremeció y rugió, un alarido casi humano que ahogó los gritos de todos los que estaban a bordo. Pielago contempló a Jaspe con ojos entrecerrados. Volvió a abrir las fauces y, con un golpe de la cola contra la cubierta, lanzó a Fiona por encima de la borda. Luego se abalanzó sobre el enano. Otra vez. Jaspe volvió a blandir el cetro. El enano se sintió tan abrumado por el frío, que temió desmayarse por su culpa. Notaba a los miembros entumecidos, y el olor lo atontaba. No obstante, al mismo tiempo se sentía fuerte. Silvanos, el rey elfo, empuñó esta arma, se dijo. Si un elfo podía soportar este frío, un enano también podía. Puedes morir. Volvió a levantar el cetro, lo descargó otra vez y esta vez asestó un violento golpe a la garganta de la bestia. Entonces el dragón volvió a alzarse sobre el barco, se alzó más, se balanceó, y se desplomó de espaldas, lejos del narual. Muere. Volvió a chillar Jaspe. Ampolla. Todo a Estribor. Bramorric. Embístelo con el espolón. Ampolla. Embístelo antes de que se vaya al fondo. Primero a Babor luego a Estribor, luego Babor, luego Estribor farfulló la kender mientras giraba con fuerza el timón. Decídete de una vez o ven a manejar el barco tú mismo. Las cuadernas del narual crujeron. Sujetaos a cualquier cosa. Indicó Riga a todos los que estaban en cubierta. Vamos a... El resto de las palabras del marinero quedaron ahogadas cuando el Baupress alcanzó al dragón y penetró en la parte inferior de su vientre como una lanza. Roger, que gateaba en dirección a Proa, fue el primero en ducharse con la sangre del dragón. Se frotó los ojos para limpiarlos. El enorme dragón marino echó la testa hacia atrás y luego la lanzó al frente para golpear el barco. Las mandíbulas se cerraron sobre el mástil, al que partió en dos al mismo tiempo que enviaba a Usa, a Furia y a varios de los otros tripulantes dando tumbos hacia Popa. La criatura volvió a erguirse, pero su cuerpo se sacudió presa de convulsiones, en tanto que la cola se retorcía. La sangre emanaba abundante de la herida causada por el narual, y chorreaba también por la herida que el dragón tenía en el cuello, donde la espada seguía clavada. Gracias al cetro, el cuerpo de Pielago estaba inundado de escalofríos. El cuello del animal golpeó contra el agua, y el impacto amenazó con hacer sosobrar la nave. Luego el dragón marino sintió que se hundía, y su primer pensamiento fue de alivio por volver a estar bajo el agua y libre del barco. Un frío intenso embargó a Pielago. La cola se quedó rígida. El dragón marino parpadeó y sus ojos se cerraron al tiempo que el espinoso lomo se posaba sobre la arena. El pecho se alzó y descendió una vez más, y luego quedó inmóvil. Furia. Groyer indicó al lobo que se acercara, y sus largos brazos rodearon al animal. Furia tenía el costado ensangrentado allí donde el palo mayor lo había golpeado. Jaspe arreglará, explicó Groyer a su camarada. Jaspe arreglará. Jaspe se encontraba en el centro del barco, lugar al que se encaminaba Usa. El enano arrojó una cuerda a Fiona, a quien el cuerpo del dragón al desplumarse no había aplastado por muy poco. ¿Viste a Damon en el agua? Inquinó el enano, cuando entre él y Usa subieron a la sola amnica a bordo. La mujer negó con la cabeza. Creo que hemos acabado con el dragón. Gritó Rick. Estaba junto a la balista, con una saeta cargada y lista para ser disparada. Me parece que lo hemos matado. Y él ha acabado con nosotros, comentó Fiona, paseando la mirada por la cubierta. Ha destrozado el barco. Y se comió a Damon. Añadió ampolla sombría. Descendió del cajón colocado tras el timón. Ya no la necesitaban allí por el momento, en especial ahora que el mástil estaba destrozado. El baupré se había ido al fondo junto con pielago. Y gran parte de la barandilla que rodeaba la parte delandera de la nave también había desaparecido. Toda la parte central de la nave estaba cubierta de cuerdas, enredadas a la vela que amortajaba el mástil roto. Usa tapó a Fiona con una manta, a pesar de las protestas de esta de que se encontraba bien. Yo jamás habría elegido una nave de un solo palo rezongo Rick. Se apartó de la balista y miró a la solámica, con una expresión que se dulcificó inmediatamente. No hay mástil. No hay remos. Estamos clavados. Al menos ya no tenemos que preocuparnos por el dragón intervino ampolla. El marinero le dedicó una tenue sonrisa. Tal vez Palin pueda agitar los dedos y sacarnos de aquí rápidamente repuso. A lo mejor incluso puede. Rick. Caspé, inclinado sobre helado de babor de la nave, lo llamaba. ¿Ahora qué? El marinero avanzó con ruidosas zancadas hasta él. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Rick contempló asombrado por encima de la barandilla un rostro azul pálido que le devolvía la mirada. El rostro estaba enmarcado por una centelleante cabellera de un blanco plateado que se abría en abanico sobre el agua. ¿Y cómo es que has encontrado a Damon Fiero Lobo? El marinero se quedó mirando cómo la elfa marina alzaba a un inconsciente Damon para depositarlo en manos de jaspe. Deilona respondió ella. Encontré Domon Fiero Lobo en repisa coral. La elfa azul pálido hablaba entrecortadamente. A punto morir. Podría morir. Vi cómo Pielago aplastaba. Domon contra coral. Rápidamente, en un idioma chapurreado, la elfa relató cómo Pielago había intentado aplastar a Damon. De vez en cuando, contrariada con aquel idioma que le era extraño, regresaba a su propio dialecto elfo. Rick le hizo más preguntas, pero ella lo interrumpió. Por favor esperar indicó, y desapareció bajo el agua. Esperar. Ja, no podemos ir a ninguna parte. Farfulló el marinero mientras miraba a Damon. Muchas costillas rotas. Mucha sangre. Está helado, pálido. No es necesario ser un sanador para darse cuenta de que se muere. Fiona, Groyer y Furia se reunieron con ellos junto a la borda. La solámnica se sacó la manta que le rodeaba los hombros y cubrió con ella a Damon. ¿Puedes ayudarlo? Inquirió Usa, deslizándose detrás de jaspe. Tengo fe respondió el enano, mientras se inclinaba y buscaba su chispa interior. Hizo una corta pausa para recoger el cetro. Pero esto ayudará. No me queda demasiada energía propia añadió. ¿Haspe arreglará? Preguntó Groyer, sin enterarse de lo que se hablaba a su alrededor. Sí, puedo arreglarlo respondió él, asintiendo. Es un pasatiempo mío, arreglar a la gente. Sonrió de oreja a oreja a medida que la chispa crecía. Feril farfulló Damon entre dientes. Feril. Feril. Esta vez era la voz de Rick. El marinero seguía mirando por la borda al punto por el que la elfa marina había desaparecido. La mujer volvió a salir a la superficie casi en el mismo lugar, en esta ocasión con la calanesti a su lado. Temí que hubieses muerto dijo el marinero al tiempo que tendía una mano para ayudar a Feril a alcanzar la cubierta. Entonces abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que la elfa no llevaba ropa, únicamente una corona en la cabeza. También yo pensé que estaba muerta repuso ella, mientras se frotaba un punto de la nuca. Deilona me salvó. Dragón más interesado en barco explicó la elfa marina, trepando a cubierta. Una de Mernesti. Ampoya lanzó un agudo chillido, luego se acercó entre saltitos excitados y alzó una mano deformada a modo de saludo. Una auténtica elfa marina en carne y hueso. La kender enarcó una ceja ante la desnudez de Feril, para dedicar acto seguido toda su atención a Beilona. Rick relegó las preguntas de la kender a Beilona al fondo de su mente y volvió a clavar los ojos en la calanesti. Una sensación de sofoco le coloreó el rostro y, despojándose rápidamente de la camisa, se la atendió a la mujer. Beilona es una sanadora de Mernesti dijo Feril a modo de introducción. Interrumpiendo el parloteo de Ampoya, los otros se unieron al grupo. Le debo la vida, y salvó a Damón. Lo intenté repuso la elfa marina. Domón. El terzo rostro mostraba preocupación mientras atisbaba por encima de los hombros del enano cómo éste se ocupaba de Damón. Alumna de Nucala. Nucala se alegrará de saber qué piel agua muerto añadió Feril. Mucho se alegrará respondió Beilona. Sus ojos no perdían de vista al enano, observando sus dedos y el modo en que fruncía el entrecejo mientras realizaba su magia curativa. Damón lanzó un gemido, abrió los ojos con un parpadeo, y levantó una mano para sujetarla de Jaspe. Toció, y un chorro de agua brotó de su boca. Jaspe lo ayudó a incorporarse al tiempo que le daba palmadas en la espalda. El caballero tosió con fuerza varias veces más. Estarás dolorido durante un tiempo, explicó el enano, y tendrás unas cuantas magulladuras. Será mejor que descanses. Gracias le respondió él. Otra vez. Jaspe sonrió, pero sus ojos estaban clavados en la atractiva elfa marina. Siempre me satisface a ayudar a gente que me aprecia. Sacudió la cabeza como para despejar. Sus sentidos y, con un suspiro, devolvió la atención a Damón. Lo ayudó a ponerse en pie y arrugó la frente cuando éste se llevó la mano al costado. Me parece que un poco de descanso no me hará daño le dijo Damón. Beilona, muchas gracias también a ti. Sus ojos se encontraron con los de Feril. Su expresión mostró alivio al ver que la Calanesti se encontraba bien. Ella le dedicó un saludo con la cabeza y se quedó mirando como Jaspe lo acompañaba hacia la escalerilla, perseguidos ambos escaleras abajo por las preguntas de Ampolla. Entonces el aire se llenó de voces alrededor de Feril y Beilona. Quedar aquí tiempo anunció la elfa marina. Nucala dijo quedar. Ayudar. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras manifestó Rick, ya que no vamos a ir a ninguna parte. Indicó con la mano el mástil partido. A menos que Palin pueda trasladarnos mágicamente a otra parte. Beilona y Feril intercambiaron miradas. Ambas elfas sonrieron mientras los dedos de la Calanesti acariciaban la corona de coral de su cabeza. ¿Qué? Inquirió el marinero, preguntándose qué tramaban las dos mujeres. Dadme unos minutos, respondió Feril. Dejad que encuentre alguna otra cosa que ponerme. Dejaré que sea Beilona quien lo explique. ¿Explicar qué? Insistió el marinero. Fiona se había colocado junto a él, y lo cogió de la mano. Quizá deberías buscar algo para que Beilona se ponga. Gritó la solámnica a Feril mientras la Calanesti desaparecía bajo cubierta. El famari, nadijo Groyer por fin. El semiogro tenía los ojos fijos en Beilona, en sus cabellos relucientes que le colgaban hasta la cintura y en la fina túnica plateada que se le pegaba al cuerpo. Estaba boquiabierto. No oyó la risita proferida por Rick cuando tendió una mano enorme para estrechar la de la mujer. Hermosa elfa marina azul. Las mejillas de Beilona enrojecieron ligeramente. Sonrió y escuchó las explicaciones de Rick sobre la sordera de Groyer. Pero desde luego no está ciego susurró el marinero al oído de Fiona. Tampoco tú respondió esta. Me parece que ayudaré a Feril a encontrar algo de abrigo para Beilona. Poco después del mediodía el narual se ponía en movimiento para regresar a la costa de Kur, pero evitando el puerto de Akkurman. Rick había decidido no correr el riesgo de tropezar con más barcos de los caballeros de Taquisis que pudieran haber llegado hasta allí. Groyer llevaba el timón, con el lobo enroscado cómodamente a sus pies. Rick y Fiona estaban sentados junto a Beilona cerca del cabrestante. La elfa marina iba ataviada ahora con una amplia túnica verde oscuro ceñida a la cintura, que le llegaba a mitad de los muslos. Aunque su dominio del idioma era limitado, hacía todo lo posible por entretener a la pareja con historias sobre la vida en Dimernos y los horrores que sus habitantes habían padecido por culpa del dragón. Caspe se encontraba bajo cubierta, muy ocupado con Damond intentando curar las ampollas que cubrían su cuerpo. También la Kender estaba bajo cubierta, revolviendo la pequeña bodega en busca de víveres que no se hubieran derramado por el suelo durante el enfrentamiento con el dragón. Había prometido algo apetitoso e interesante como cena para celebrar la muerte del gran señor supremo marino. Y había encontrado una botella de algo púrpureo que podría servir como vino. Feril estaba sentada junto al timón, observando cómo el agua impelía al narual. Había ayudado a crear la estrecha y poderosa ola que impulsaba la nave, y ésta se movía con la misma velocidad que si lo hiciera a toda vela. Beilona se había ofrecido a relevar a la Calanesti de vez en cuando. Rick calculaba que el trayecto duraría una semana y media, tres días menos de lo que les había costado llegar hasta el reino de los Dimernestis. ¿Y entonces a dónde irían? Y, si Palin sabía a dónde ir, ¿estarían a tiempo aún de detener a Taquisis? ¿Habría descubierto el hechicero el lugar en el que iba a aparecer la reina de la oscuridad? ¿Sale Másolía? Gracias por ver el video.